Listo, niños, bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy lo que son las probabilidades, ¿sí? Pero antes de ver lo del libro, les voy a compartir unas diapositivas, ¿sí? Me avisan niños si ya se puede ver las diapositivas. Se puede ver las diapositivas. Perfecto, listo. A ver, tenemos lo siguiente. Dice que la probabilidad es un porcentaje que tiene un evento a ocurrir, ¿sí? Yo les pregunto, niños, ¿ustedes han escuchado la palabra probabilidad o han visto ejemplos ustedes? Sí, pero sí. Yo, profe, un ejemplo es del clima. Cuando aparece, dice probabilidad de lluvia de 87, 67%. Correcto, muy bien. Un ejemplo puede ser el clima, ¿sí? Hay probabilidades que hay en verano de 6 a las 10 ciudades. Correcto. Por ejemplo, si yo les pregunto, niños, ¿ustedes cuál creen que sea la probabilidad de que el día de mañana llueva o no llueva o haga sol? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la probabilidad? 50%. 50%. 50%, muy bien. Puede ser un 50%. En junio, julio, agosto, ya se verán. Exacto, ya. Ahí puede ser la probabilidad que un evento ocurra es del 50%. Siempre va a haber 50% porque son dos eventos posibles, ¿sí? Que llueva o no llueva, ¿sí? Siempre va a haber dos probabilidades, ¿sí? Por eso es que existe un 50% de que ocurra y un 50% de que no ocurra, ¿sí? Entonces, niños, recuerden que la probabilidad siempre se lo va a representar por un porcentaje, ¿sí? Que tiene un evento a ocurrir. Si ustedes observan la siguiente diapositiva, tenemos dos tipos de porcentajes en probabilidad, ¿sí? Del 0% y del 100%. Cuando me sale 0%, la probabilidad de que un evento ocurra es nula. 100%. Nula, es decir, que no se va a cumplir, ¿sí? No se va a cumplir. Pero si sale el 100%, es un evento de que va a cumplirse. Cumplirse, muy bien, ¿sí? Miren, entonces, observen, niños, tenemos dos tipos de porcentaje, del 0% y el 100%. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Tenemos la moneda, ¿sí? Ustedes se han fijado que en la moneda existen dos elementos que son cara y sello. Cara o sello, muy bien. En el ejemplo tenemos águila y sello, ¿sí? Y esa águila y sello son el 50%. ¿Cuántos eventos posibles hay en una moneda? 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, el 50%, el 50%. No, a ver, 50%, hay en la moneda, toda la moneda es el 50%. No, niños, a ver, escuchen, por favor. Los eventos posibles son los eventos que son, que va a ocurrir. Por ejemplo, en una moneda, ¿cuántos elementos posibles hay? Dos, dos, ¿sí? Hay dos, dos eventos posibles. Ahora, eventos probables. Por ejemplo, yo quiero que me salga águila. ¿Cuál evento probable yo tengo? 50%. No, a ver, niños, no todavía el 50%, ¿sí? Quiero que se fijen en esto, ¿sí? Miren en la fracción, ¿sí? En el denominador tenemos los eventos probables, que es decir, dos elementos, cara o sello. Ahora, si yo quiero que me salga solo cara o águila, solo cara, ¿cuál es mi evento probable? Uno. Uno, ¿sí? Uno, porque solo quiero saber que me salga águila o cara. Entonces, ponemos la fracción uno, que es el evento que quiero que ocurra, sobre dos, que son los elementos, dos elementos posibles, ¿sí? Si ustedes dividen, va a salir el 0,50, que transformándolo a porcentaje, me sale que la probabilidad de que me salga águila es del 50%. El 50%. Y ahora, la probabilidad de que me salga sello, ¿cuánto es? 50%. De igual manera, 50%, ¿sí? ¿Qué sumados me da un 100%, ¿sí? De que el evento ocurra. Vamos con el siguiente ejemplo. En un dado, ¿cuántos eventos posibles ustedes tienen en un dado? Seis. 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 Muy bien. Tiene seis lados. Correcto. Hay seis eventos posibles. Ahora, si yo quiero que me salga el número 4, ¿qué se convierte en el número 4? En uno. En uno. Lo que quiero que... En el evento probable, ¿sí? En lo que quiero que ocurra. Si ustedes se fijan, niños, cada lado, cada lado del dado, cada lado del dado, tiene la probabilidad del 16,6%. Porque miren, niños, en la fracción, ustedes ponen un evento posible sobre seis elementos probables, ¿sí? Si ustedes dividen y les sacan el porcentaje, van a tener que cada lado va a tener la probabilidad del 16%, ¿sí? Por ejemplo. Sí, dime. ¿Y si debes de un dado, hay dos dados como en el porcar de las cartas esas? ¿Cuáles son esos? O sea, yo he visto en los casinos que ahí juegan como un juego de cartas y ahí se utilizan dos dados. ¿Se utilizan dos dados? Sí. Si utilizas dos dados, ¿cuántos eventos probables tienes? 12, 12, 12. 12. ¿Ya? Y para que te salga el número 4, ¿cuál crees que va a ser tu evento posible? 12. 2, 2, 2. Ya, sería 2 sobre 12. ¿Sí? O 1 sobre 12, porque el otro dado también te puede salir otro número. Ah, ya. De todas maneras, si ustedes ponen que si quieren que les salga el número 4 en dos dados, ¿sí? De igual manera va a salir un evento posible sobre 12. Es decir, que en cualquiera de los dos lados puede que te salga el 4, ¿sí? Si lanzas los dos dados, en uno de los dos te tiene que salir el número 4. Si no, puede salir otro elemento, ¿sí? Pero ahora no vamos a decir tengo dos y si tengo tres dados y si tengo cuatro dados. No, solo es de un, de un dado, por favor, ¿sí? En un dado tenemos seis eventos posibles y el dado que yo deseo que me aparezca. Por ejemplo, si yo quiero que me salga el número 3, ¿cómo sería la, cómo sería en la fracción? Sería 3. Un, no, 3. Sería un tercio. Un sexto, igual, sale un sexto porque ahora ya no es el número 4, sino el número 5. Sigo teniendo un evento, ¿sí? Sigo teniendo un evento, ¿sí? Por algo, por algo les digo, niños, que cada, que cada lado del dado tiene la misma probabilidad, ¿sí? Miren, niños, tienen todas la misma probabilidad de salir. Ahora, niños, en el siguiente ejemplo, aquí sí ya es un poquito ya específico. Yo quiero que en un dado me salgan solo los números pares. ¿Cuántos números pares tiene un dado? Dos, cuatro, tres, seis. Es decir, son tres, ¿sí? Son tres eventos posibles de que me salgan números pares, ¿sí? Escribimos el número 3 sobre, ¿cuántos elementos posibles tiene el dado? Seis. Seis. Seis, correcto. Son tres sextos. Seis, correcto. Entonces, existen tres números pares sobre seis. Si nosotros le dividimos, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cualquier número par? 50%. Sí, 50%. 50%, muy bien. 50%. Sí, si ustedes lanzan el dado, es posible que te salga un 2, un 4 y un 6, ¿sí? Es decir, hay un 50% de probabilidad de que me salga un número par. Si ustedes se fijan, niños, si ustedes suman, ¿se acuerdan en el anterior ejemplo que cada lado tiene la probabilidad del 16%? Si ustedes suman los números pares, por ejemplo, el 2, 16,6 más el 4, 16,6 más el 6, 16,6, si suman estos tres eventos, les va a salir el 50%, ¿sí? ¿Alguna pregunta está ahí, niños? Sí, ¿sí está entendido esto? Sí, 10. Ahora, por último, en una, digamos que es una pizza, en una pizza, ¿cuántos eventos tengo en una pizza? 8. 8. 8, muy bien. Es decir, mis eventos probables, 8. Ahora, si yo quiero que en la pizza, solo quiero, solo quiero números menores a 4, ¿sí? ¿Cuántos números menores a 4 tenemos? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, pero ¿cuántos? 3 números, 3 números, 3 números, 3 números. 3, correcto. 3, entonces tenemos 3 eventos posibles sobre 8 eventos probables, ¿sí? Si nosotros dividimos, ¿cuál sería la probabilidad de que me salga un número menor a 4? ¿Cuánto es la probabilidad? 37.5. 37.5%. Correcto, ya. Hay la probabilidad de que me salga un número menor a 4 de 37.5%. 3, 2 y 1. Ahora, niños, si yo les pregunto, si yo solo quiero que me salga el número 3, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Cómo le haríamos? Si solo quiero que me salga el 3. Le poníamos el porcentaje 1 y... 1, correcto. ¿Un evento posible? Sobre... ¿Sobre cuánto? 8. Sobre 8. Sobre 8. Muy bien. Si nosotros dividimos 1 sobre 8, ¿cuánto es? 1 sobre 8. Un octavo. Ya, es un octavo, pero yo me refiero, si nosotros dividimos 1 para 8, ¿cuánto saldría? O sea, sería 0,125. Ya, 12.5. Y si nosotros le transformamos a porcentaje... 12.5. 12.5, correcto. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el número 3? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el 12.5 por ciento? Ya, sería el 12.5. 12.5 por ciento. Correcto, el 12.5 por ciento. Es decir, cada número, cada número tiene la probabilidad de que me salga 12.5 por ciento. ¿Sí? ¿Está entendido esta parte? Sí. Ahora, si le hacemos, aquí están números menores a 4. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan números mayores a 4? ¿Cuántos elementos mayores a 4 hay? Tendríamos el 5. Hay 5, hay 5, hay 5, hay 5. 7, 8, hay 5 elementos, profe. Ya, miren bien, ¿cuántos elementos hay? Mayores a 4. Ah, mayores sin contar 4, entonces 4. 4, muy bien. 4 sobre, ¿cuántos eventos posibles? 8. 8. 8, muy bien. Ahora, ¿cuál será la probabilidad de que me salga un número mayor a 4? Dividimos, 4 dividido para 8. 32. 4 dividido para 8 sería 0, 0.5. 0.5. Perfecto. Y si nosotros le transformamos en porcentaje, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un número mayor a 4? 50%. 50%. 50%. 50%. Muy bien. ¿Está entendido esta parte, niños? Vamos a sacar la probabilidad. ¿Ya? Ahora sí, niños, nos vamos al libro, por favor. Nos vamos al libro. La página era 194. 194, correcto. Muchas gracias. Ya. Nos dice, tema 6, dice, la probabilidad de un evento. Desequilibrio cognitivo, dice. ¿Puedes predecir con certeza los resultados de un partido de fútbol? Página 194. Yo les pregunto, niños, ¿ustedes pueden predecir con certeza los resultados de un partido de fútbol? No. No. No lo dicen. ¿Ya? ¿Alguna vez no les ha pasado que ustedes dicen, tal equipo va a ganar 2 a 0 y Pax se cumple? ¿Les ha pasado o no? Sí, hemos pasado a la goleada de un 6 a 1. Yo dije, por favor, que sean sí comunes, chicos. Y por favor, un 6, pum, un 6. Ya. Yo digo que tal vez predecir el equipo que gane puede ser posible. Pero el marcador, si ustedes se ponen a predecir el marcador, es un evento que no podemos decir con certeza. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que mañana juegan Barcelona con Emelec. Ya. Y ustedes dicen, mañana va a ganar Barcelona. ¿Ya? Y justo mañana gana Barcelona. ¿Ya? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó ayer? A ver, por favor, solo es el ejemplo. No nos vamos a poner a discutir quién ganó y quién no. Solo es un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, yo dije, el día de mañana va a ganar Barcelona. Ya. Y justo gana. ¿Ustedes qué creen? ¿Ese evento fue probable o no probable? Probable. Probable. El evento probable. Ya, correcto. Ya. Es un evento probable, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que gane o no gane su equipo? Es igual que en la moneda. Hay dos eventos posibles, nada más. ¿Cuánto sería? Sí. Dos. Dos. Cincuenta por ciento. Cincuenta. 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 Exacto. Es decir, mañana gane o no gane. ¿Ya? Pero ahora, es muy diferente los resultados. Por ejemplo, yo digo, el día de mañana va a ganar Barcelona dos a cero. Y en realidad ganó dos a uno. ¿Acerté o no acerté? No. 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 Pero ganó. No acertó, pero a la vez no. Pero ganó. Exacto. O sea, la... Acertó lo que ganó, pero no acertó el... Exacto. Acerté de que mi equipo va a ganar, pero no acerté en el marzo. Sí, ¿o cómo? Ajá. Y no acerté en los resultados, es decir, en el marcador. Entonces, aquí la pregunta dice, ¿puedes predecir con certeza los resultados de un partido? ¿Sí o no? Sí. Sí. No. Simplemente. No. Simplemente. No, no se puede predecir con certeza los resultados, es decir, el marcador. El marcador no se puede acertar con certeza, ¿sí? Entonces, pongan, por favor. ¿Cómo ganó? Solo el equipo, solo el equipo, ustedes, el equipo que quieren que gane, puede que se cumpla, ¿sí? Pero el marcador es muy poco certero que se pueda cumplir. Entonces, abajo póngale, por favor, no se puede cumplir con certeza. ¿Sí? ¿Sí? Predecir el equipo, sí puede suceder, ¿sí? Pero el marcador ya es poco, poco probable que ustedes le atinen el marcador. Hay casos que sí le atinan, pero ya es. Pero eso fue por suerte. Ya depende de la suerte misma. Exacto. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos aquí el siguiente ejercicio. Dice, Rocío y sus amigos organizan un juego. Para definir el orden de participación, utiliza los dados, ¿sí? El ejemplo de los dados que acabamos de hacer. Quien saque el 12 al lanzar los dados será el primero en participar. ¿Puedes definir quién jugará primero? ¿Ustedes qué creen? Ayúdame, Camilo, por favor, leyendo lo siguiente. No se puede definir quién jugará primero, ya que el lanzamiento de dados es una experiencia que depende al azar. Al lanzar los dados, pueden verse algunas combinaciones. Así como el lanzamiento de dados, existen otros juegos de azar. Ya. Vamos a ver cuáles tipos de azar existen. Yo, Luis, quiero decir. A ver, ayúdame, por favor. Sofía, el primer ejemplo. ¿Cuál es? Lanzar una moneda. Puede salir sello o cara, pero no se puede predecir de antemano lo que va a salir. Ya, perfecto. Vamos. Vamos el siguiente. ¿Qué, Luis? Diana. De ahí vamos, Matías Balseca. Levanta la mano, Luis. Que un equipo de fútbol gane un partido. No se puede predecir con actitud que si un equipo ganará o cuántos goles conseguirá. Gracias, Juliana. Siguiente, Matías Balseca. Comprar un boleto de una rifa. No se sabe con certeza si el número que se compró será el ganador. Gracias. Vamos con Mario Rocha. Siguiente ejemplo. Girar una ruleta. No se sabe qué premio se ganará al girar una ruleta. Gracias. Luis Contoy. Siguiente. Sacar una bola de una bolsa, si la bolsa tiene bolas de diferente color, no se puede saber con seguridad qué color de bola saldrá. Gracias. Muy bien. Miren, tenemos aquí los ejemplos de probabilidad o juegos de azar. La moneda, el partido del fútbol, la compra de un boleto, la rueda de la fortuna y sacar una bola de una bolsa. Sí. Listo. Y tenemos aquí tres eventos. Por favor, miren, niños. Tenemos tres eventos que puede ocurrir en una probabilidad. Eventos posibles, imposibles y seguros. ¿Sí? ¿Cuándo es un suceso seguro? Miren, niños, el siguiente ejemplo. Si ustedes tienen una cajita de manzanas de color rojo, ¿cuál es la probabilidad de que salga una manzana roja? El cien por ciento. El cien por ciento. El cien por ciento. Cien por ciento. Muy bien. ¿Por qué? Porque todas las manzanas son de color rojo. Las manzanas son rojas. Sí, todas las manzanas son rojas y es un evento seguro de que me va a salir una manzana. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es un suceso posible? Miren, niños, el ejemplo. Cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento que pesa con la manzana roja. Es el cien por ciento, profe. Exacto. Cuatro verdes. Ya, es el cincuenta por ciento porque ya tenemos dos eventos. Una manzana roja y una manzana verde. ¿Sí? No, profe. Ya son sucesos posibles. Es el cincuenta por ciento. Es el cien por ciento, profe. Si fuera el cincuenta por ciento. Eso casi no importa. A ver, niños, escuchen. Cincuenta por ciento. Escuchen, niños. Cincuenta porque hay dos manzanas verdes y rojas. Ajá. A ver, escuchen, por favor. Si nosotros hacemos la fracción, ¿cuántas manzanas verdes tenemos? Hay cuatro y hay seis manzanas rojas. Hay más del cincuenta por ciento. A ver, escuchen. Es el cincuenta por ciento de manzanas rojas. Ya, hay el cuatro. A ver, escuchen, por favor. A ver. Escuchen, por favor. Última vez. Ya. Hay cuatro manzanas. ¿Y cuántas manzanas hay en total? Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Diez. Hay diez manzanas, ¿ya? ¿Cuántas manzanas verdes hay? Cuatro. ¿Cuántas manzanas hay en total? Tres. Cuatro. Ahora, si dividimos diez para cuatro, ¿cuánto es? Seis. Seis. Cuatro para diez. Seis. Seis. Háganlo que yo les voy a ir diciendo. Cinco. Cinco. Cuatro dividido para diez, ¿cuánto es? Seis. Cinco. A ver, esas divisiones. Uno. Es del cero coma cuatro, ¿sí? Es decir, si nosotros transformamos a porcentaje, hay la probabilidad de que me salga una manzana verde del cuarenta por ciento. Es el cuarenta por ciento. Cuarenta por ciento. Cuarenta por ciento. Y dice manzana roja, es un sejenta por ciento. Y manzanas rojas. ¿Cuántas manzanas rojas hay? Un sejenta por ciento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Es decir, pero de una manera más fácil, profe. Ya. Depende de cuántas manzanas hay. Pero que un seis. El porcentaje. Seis. Seis. Seis dividido para diez es cero coma seis. Cero coma seis. Y la probabilidad de que me salga una manzana. Seisenta por ciento. Seisenta por ciento. Seisenta por ciento. Ya. O más fácil cuántas manzanas rojas si se pasa el porcentaje y lo trae. Exacto. Entonces, es un suceso posible porque va a haber la probabilidad del cuarenta por ciento de que me salga verde y el sesenta por ciento que me salga roja. Ahora, un suceso imposible. Si tengo yo un recipiente de puras naranjas verdes y yo quiero que me salga roja. ¿Es posible o imposible? Naranjas verde. Es el cero por ciento. Uf, esto es, ya es improbable. Es imposible. Muy bien. Es imposible porque yo solo tengo en el recipiente solo naranjas verdes. Es imposible. Es imposible que me salga una manzana roja. ¿Ya? Porque solo tengo manzanas verdes. Y ahí, y no me van a decir que, y si se madura, ya se hace roja. Ya, recuerden, niños, que hay manzanas verdes, verdes, ¿sí? Que al madurar no cambian de color, ¿sí? Por eso se llama manzana verde. Exacto, listo. Y, niños, nos quedamos hasta ahí. La próxima semana nos vamos a realizar el taller, ¿sí? Por favor, niños, se me queda un ratito. Camilo Caguate y Piñeiros Cayol, ¿sí? Se me quedan un ratito. Los demás ya se pueden desconectar. Nos quedamos así.